Buenas tardes, me da mucho gusto que estén con nosotros. El día de hoy está con nosotros Cristian Tiscareño y vamos a hablar de las emociones que normalmente surgen en esta época de Navidad y que tanto trabajo nos cuesta en manejarlas y que tenemos siempre mucho conflicto porque nos sentimos en parte culpables por sentirlas pero tampoco podemos dejar de sentirlas y tratamos, hacemos a veces esfuerzos por podernos contener, por tratar de manejar esta situación pero siempre terminamos en conflictos y muchas veces las famosas fiestas, las reuniones navideñas terminan siendo caóticas porque cada miembro de la familia tiene este tipo de problemas y no lo hemos atendido a lo largo del año y evidentemente por la misma circunstancia que se da se acentúan más, ¿no? Entonces pues está aquí Cristian y nos va a ayudar a irlo desglosando este tema poco a poco, ¿no? Muchas gracias Ingrid por invitarme a tu programa Efectivamente las emociones navideñas es un torrente de sentimientos, pensamientos, ideas en el que se nos mueven muchas cosas porque es una etapa para reflexionar En esta etapa de reflexión queremos cerrar ciclos, queremos entrar a una nueva etapa, un nuevo año y también queremos pasarla bien el fin de año, cerrar con broche de oro Entonces viene una introspección en donde debemos de encontrar cuál es el motor de nuestras emociones Principalmente vamos a hablar de la envidia, del perdón, de las exigencias que nos ponemos al fin de año Y entonces bueno, empezamos Ok, yo creo que eso que mencionabas ahorita es bien importante porque por un lado nosotros vemos muchas imágenes de familias divertidas, de escenas que en el mismo contexto de lo comercial nos están mostrando Muchas veces no podemos tener Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La que te causa miedos, te causa estrés cotidiano y que no quieres mirar y reconocer Como dice este autor psicoanalista Levi, hay dos principales personajes protagonistas Uno es el que comanda y el otro es el realizador Entonces, a veces en la cosa humana por ejemplo tenemos la mente que es el que dirige Gracias por ver el video Gracias por ver el video Terminamos a veces con esta exigencia que iba a permitir que hiciéramos, que pasáramos una feliz navidad, terminando un caos de estrés en el hospital. Y es que esto se suma a que no es una sola persona la que lo tiene, sino que la mayor parte de los adultos, por lo menos, y también los niños, porque este tipo de problema ya se vive en las escuelas, cuando muchas veces las escuelas son muy demandantes con ellos y ellos mismos se vuelven autodemandantes, entonces también llegan con este nivel de estrés, ya al famoso festejo, y ya todos en este canal se convierten en un caos, y lejos de ser un momento para disfrutar, para compartir, para vivirlo, estamos sufriéndolo y adoleciéndolo. Muchas veces es un pequeño disparador el que genera que todo mundo se empiece a atacar durante el evento navideño. Se empiezan a atacar y no saben ni por qué, y es por las exigencias, y decimos, es que este miembro de la familia, pues está amargado, está enojado, y pues realmente no le interesa vernos, ¿no? O entras en el refugio del alcohol. O entran en el refugio del alcohol, o a querer desahogarse, y pues ya termina en caos. Entonces, lo que sucede, voy a poner otro ejemplo, es como el jinete y el caballo. El jinete comanda, sabe a dónde ir, pero el caballo es el que lleva la acción. Entonces, el caballo se le dan pues latigazos, etcétera, porque tiene que ir a donde tiene que ir. Y entonces, el jinete tiene una como ignorancia, porque no sabe cómo guiar al caballo si tiene agua, si no tiene agua, si está alimentado, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer en esta emoción navideña de la exigencia? Primero, utilizar hinojo, borraja, en aromaterapia utilizamos hinojo, rosa, canela, y en terapia floral, borraja, dandelión, impatience y gentian, para no perder los ánimos. Sí, lo que básicamente estamos tratando de que ustedes tengan opciones para que cuando empiecen a sentir que estas emociones, si empiezan a ser evidentes, tengan algo con que puedan contrarrestar, pero desde luego, todo lo que ustedes puedan tomar, en el caso de las flores de Bach, o utilizar en un difusor o en un masaje, tiene mucho efecto, pero tiene primero que nada analizarse. Analizar y sentar. Darnos cuenta que esa exigencia no va a llevar a ningún lado. ¿Qué es la real? ¿Qué es lo que realmente yo necesito tener verdaderamente? ¿O qué es lo que tengo que hacer? También te llenas de una serie de compromisos, que es otra vez lo mismo que tú dices, ¿no? El jinete y el caballo. Bueno, ¿qué es lo que realmente debo hacer? Los días son contados, los tiempos tienen límites, hay mucho más tráfico en la ciudad. Para poder cubrir cualquier demanda de compromiso, yo tengo que medir todo eso. Porque si yo, al terminar del día, tenía que haber hecho 10 cosas e hice 4, voy a tener un nivel de estrés muy alto. Y además puede ser que si le prometía tal que iba a ir a un compromiso, estoy quedando mal con otras personas y estoy generando otros sentimientos, además del que ya tengo, tengo el sentimiento de culpa. El de culpa. ¿No? Que es otro sentimiento que aflora mucho en esta época. Sí, la culpa es este, es un poco de bajón, la verdad, sentir la culpa, porque la culpa es cuando tienes una voz interna que te avisa que no has hecho bien las cosas o que, o que te vas a salir de viaje y que tu papá está enfermo y entonces te vas de viaje, resulta que empiezas a pensar cómo estará mi papá, lo dejé en casa, lo dejé en México, mi viaje. Entonces, ese viaje va a resultar estresante, porque la culpa lo que tiene principalmente es arruinar la vida, arruinar las cosas y arruinar los sentimientos de seguridad. Entonces, es un aviso que nos da información para ayudarnos. Si nosotros lo tomamos como una buena información, eso nos va a permitir hablarle a la persona cómo has estado, quizá te mando a alguien que te ayude, quizá te mando a una enfermera o puedo estar hablándote con tiempo y esa información me ayuda, esa culpa me ayuda en este caso. Muy bien, yo creo que este tema de la culpa va a llevarnos un periodo más largo de lo que originalmente pensamos ahorita, me hicieron varias cosas que quisiera mencionar. Vamos a ir un corte y regresamos con el tema de la culpa. La tecnología es tan avanzada, es tan avanzada, es tan avanzada. La tecnología es tan avanzada, es tan avanzada, es tan avanzada, es tan avanzada.